Música Dentro de la reserva natural en la que nos encontramos, en las riberas de Castro Nuño, vamos a realizar diversas actuaciones. Actuaremos en el área de conservación de la reserva, eliminando vegetación que ha ido creciendo durante el año y que impide poder disfrutar de la senda a sus visitantes. Bueno, pues aquí particularmente estamos desbrozando, abriendo un poquito los caminos y, bueno, limpiando un poquito todo de las malezas que sale de la, hablando muy gravemente, la mala hierba. El programa de colaboración entre la Caixa y Fundación Patrimonio Natural tiene como objetivos, primero, conservación de los espacios naturales, mejora de la accesibilidad de los elementos de uso público, inserción de personas en riesgo de exclusión. Podemos dar oportunidad a personas que, de otra forma, no tendrían fácil encontrar un trabajo, ya sean personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social. Estoy en la naturaleza y a mí la naturaleza me ha gustado mucho. Te abren mucho los pulmones, te sientes como bastante libre y, bueno, no hay tanto ruido de coche ni de ciudades ni mucho menos. Te encuentras como un pájaro libre. Obra social a la Caixa. L'ànima de la Caixa. L' Gracias por ver el video.